sean bienvenidos al canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil a un nuevo vídeo donde vamos a calcular porcentajes por ejemplo si quisiéramos calcular cuánto es 25 por ciento de 40 de 40 puede ser 40 pesos lo que hay que saber es una regla de tres lo que hay que conocer es la cantidad y el porcentaje correcto bien pues la cantidad sería 40 el 40 sería el total 40 representa un 100% o sea un todo y la cantidad que quiero saber cuánto es el 25 por ciento de 40 es una cantidad que quiero saber sería x no la conozco por tanto le corresponde 25 por ciento el 40 es la cantidad que conozco que representa un todo y lo que quiero saber cuánto sería el 25 por ciento de esa cantidad pues haciendo la regla de 3 lo que hacemos es una una pequeña multiplicación en cruz multiplicar entonces sería x por 100 por ciento sería 100 por x va a ser igual a multiplicar 40 por 25 para despejar a x lo que hago es que divido el 100 aplicando ciertos acciones matemáticos podemos notar que x va a ser igual a 40 por 25 va a ser igual a 40 por 25 entre 100 desarrollando esto sería multiplicar 40 por 25 sería 1000 entre 100 nos daría el valor de x que corresponde a 10 cuánto es el 25 por ciento de 40 10 la cantidad es 10 así que nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse darle like y dejar su comentario porque no va